¡Miren una iguana! ¡Ay! ¡Uy! ¡Me quiere comer! ¡Hola! ¡Yee! Pues vamos a comer encebollado... ...que es el plato más típico de Guayaquil. Este es un monumento que conmemora... ...el encuentro de José de San Martín... ...y Simón Bolívar en Guayaquil... ...para cerrar los esfuerzos de dependencia en Sudamérica. Ya tenemos los chalecos... ...para que no nos pase nada si nos caemos al río. Buenos días, seguimos en Guayaquil. Hoy vamos a recorrer muchos lugares importantes... ...en el centro de la ciudad. Vamos a tratar de hacer muchas cosas... ...a ver qué nos repara el día... ...qué nos depara el día aquí en Guayaquil. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo amanecieron? ¿Tú? ¡Bien! 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 ¡Exacto! ¿Qué abuelos se lo hagan? Ya estamos llegando al centro de Guayaquil... ...miren el teleférico... ...encontrar estacionamiento está muy difícil... ...así que el papá de Cris está yendo a buscar... ...y hemos llegado a uno de los lugares... ...más icónicos yo creo que de Guayaquil... ...porque es el parque de las iguanas. En este parque vamos a encontrar iguanas... ...imagínense. Ya estamos en el parque de las iguanas... ...y no veo ni una iguana. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están escondidas? ¡Ahí hay una, hay una! ¡Mira, ahí hay una! ¡Ya la primera! Divisamos. ¿Se les puede acariciar? ¡Wow! Da miedo, ¿no? ¡Miren una iguana! ¡Ay! ¡Uy! ¡Me quiere comer! ¡Hola! ¿Quieres tocar una de fondo o...? ¡Ahí por la que está al lado! ¡Ese es amigado! ¡Ese es con la cola nomás! ¡Ah! ¡No me da miedo, tío! ¡Venga! ¡No va a pasar nada, ¿no? ¡Venga, es el amigo que no pasa nada! ¡No me da miedo! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡No! ¡No, no puedo! ¿Qué puedes? ¿Sabes cómo va a tocar la iguana? ¡Ven para ayudar! ¡Ven! 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 ¡Ahí estamos testando! ¡Tiene sueño! ¡Hambri sueño! ¡Hola, Iguanita! ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida? ¡Oh! ¡Ahí estamos testando! ¡Tiene sueño! ¡Estamos testando! ¡Hambri sueño! ¡Hola, Iguanita! ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida? Las iguanas son domesticadas, por eso este parque es conocido. Dicen que hay iguanas en todos los parques de Guayaquil, pero aquí como que están más amigables para el público. Y por eso se les puede acariciar, puede uno jugar con ellas. Bueno, no jugar, pero estar ahí, ¿no? Tocarlas. También hay tortugas y hay peces. Aquí las iguanas están almorzando super fit. La lechuga. Y aquí está una iguana bebé, la más chiquita. Está corriendo. ¡Ah! Se parece. Se me va a pegar el corazón, ¿eh? Se me va a pegar. Aquí también está la catedral de Guayaquil, pero no hay salida. Tenemos que ir por la puerta y dar la vuelta. Vamos a ir ahorita a verla. Pero miren, tiene un estilo así como gótico. Ya hemos dado toda la vuelta para llegar a la catedral de Guayaquil. Vamos. Ya estamos dentro de la catedral. Miren qué linda está. La virgencita de Guadalupe, siempre en los mejores lugares. Hemos llegado al municipio de Guayaquil, que está en renovación, muy bonito el edificio. Y aquí trabaja el señor Pepe, Joe o José, como lo quieran llamar. Ahora estamos llegando al Malecón 2000, uno de los lugares más icónicos de Quito. En el Malecón 2000 también hay un centro comercial. Y aquí estamos, en el centro comercial, dando una vuelta. Es más que todo ropa y calzado. Hay muchos negocios que venden ropa a 5 dólares y me voy a comprar esta camiseta que me provee. Mira, también uniformes para ir a saltar un banco. ¿Quién pasa montañas? ¿Y quién vendrá esto? Hemos hecho una parada en el Mercado del Río, que está en el segundo piso, o en el último piso del centro comercial, para comer uno de los platos más típicos de Ecuador. Aquí hay muchas opciones para comer. Hay hasta restaurante peruano, español, italiano. Y pues vamos a comer encebollado, que es el plato más típico de Guayaquil. Que es como una sopita de pescado, de camarones con cebolla. Yo lo he probado antes y está rico. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, qué rico, vamos a comer ahorita. Ya tengo hambre, quiero mi limonada. Es bueno tomar limonada porque hace calor. Sí, mucho calor. Oh wow, el primer encebollado con camarones mixto. ¿No tú? No tú. Tú eres el invitado. Acá hay chile. Me imagino que es chile. Y lo comes con chifles, que es este, el verde frito. Plátano frito. Vamos a comer el camaroncito. Está bueno señor. Buenísimo. Sí. Es lo máximo. La comida en los arbolitos estaba muy rica. El encebollado mixto estaba como 7 dólares 90 cada uno. El encebollado regular, que es solo pescado, está 4 dólares. Valió la pena. Ahora sí estamos caminando por el malecón 2000. Es bastante largo. Y hay bastantes cosas para ver. Este fue, se llama malecón 2000 porque en el 2000 toda la ciudad de Guayaquil es un gran esfuerzo para lograr que este malecón se transforme y sea lo que vemos ahora. Ahora hemos llegado a la rotonda. Este es un monumento que conmemora el encuentro de José de San Martín y Simón Bolívar en Guayaquil para cerrar los esfuerzos de dependencia en Sudamérica. Y aquí están las banderas de Sudamérica. Primera señalización de una ciudad, las letras que veo iluminadas. Chévere. También en todo el camino del malecón van a encontrar restaurantes, cafés, como este Sweet & Coffee, que es una de las cadenas ecuatorianas más populares. Vamos a ir a agarrar un cafecito que necesito. ¿Usted quiere un café? Pedí un frappelate con sabor a avellana. A ver qué tal. Ahora seguimos caminando por el malecón 2000. Vamos a ir a la Rueda de la Fortuna. Aquí le llaman la Rueda Moscovita. Vamos a pasear en Lancha en el río Guayas. El paseo está a 4 dólares. Las personas se paran aquí para poder hacer el paseo y dura 45 minutos. A ver qué tal. Ya tenemos los chalecos para que no nos pase nada si nos caemos al río. Ya sale en un ratito. El catamarán ya sale en un ratito. Y ahí puedes comprar bebidas, cervezas. La negra. O la light. Ahí está la cena. Acaba de arrancar el bote. Son 40 minutos. En los puntos más importantes de la ciudad antigua y moderna. Aquí estamos con Luisa, la prima de Cris. Hola, qué tal. Mucho gusto. ¿Qué nos puedes decir de Guayaquil? Guayaquil es hermoso. Vengan a visitarnos. Aparte del malecón. Tenemos lugares como los museos que pueden venir a visitar. El clima es súper cálido. Como los chicos ya lo están apreciando. Tenemos... La comida. Ay, la comida es espectacular. Creo que, como yo le estaba contando a él, para mí es una de las mejores comidas del mundo. La de Guayaquil. La de Ecuador. Entonces vengan a visitarnos, por favor. Cuando están... Un pedacito de lo que es Guayaquil. Ya estamos regresando al puerto. Hemos pasado por muchos lugares como la isla de Sandai. Hemos pasado por donde arreglan los barcos. Hemos pasado por el puente que une Guayaquil con la isla de Israel. Y ahora estamos regresando al puerto. Al malecón 2000. Ya llegamos. Ya estamos de regreso. Ya está oscureciendo. Ya se está poniendo el sol completamente. Una buena experiencia para pasear. También pueden tomar, venden tragos. Así que, chévere. Ahora estamos caminando por el centro de Quito de noche. Estamos yendo a la calle Panamá. Dicen que ahí hay muchos lugares donde se puede tomar. Vamos a ver. Tomar algo, ¿no? Ya estamos en la calle Panamá. Hemos entrado al bar Córdoba a pedir unas bebidas. Para pasar el tiempo. Wow, aquí no juegan, ¿no? Yo fui así con una verdad. Esta es la personal, ¿no? No, esta es la grande. Oye, aquí no juegan, ¿no? Con la cerveza. Tiene que seguir el rollo. A ver qué tal la piña con la mucha tensión. ¡Mmm, brujo! ¡Mmm, brujo! Sí... Gracias. Pero no uso darte el último beso, baby, dándalo. Para que me gusta la misma vez, así el asiento yo. Haciéndotelo así, así, así. Pero así como te gusta de mí, el vino. Me he enamorado de un ser divino. De un buen amor Porque tu silencio Ya me dice adiós Ahora ya nos vamos Porque hay toque de queda a las 11 Y ya es 10 y media Entonces tenemos que ir Nadie puede estar en la calle después de las 11 Por todo el peligro que ha habido Están haciendo eso Ahora estamos visitando el bosque de Palo Santo Aquí en Guayaquil Vamos a buscar esos árboles Con el Palo Santo tan Conocido mundialmente Para limpiarse Aquí está el Palo Santo Y por supuesto prohibidas las fogatas También está prohibido aquí Venir a tomar, hacer fiestas Solo un camino para recorrerlo ¿Qué tal? Edén, mucho gusto Ustedes son voluntarias Cuéntenos eso Somos un grupo que ya tenemos algunos años Dándole una asistencia al bosque Ya que pues no hay ninguna institución Ningún organismo que oficialmente Estenga a cargo del bosque Y esto está deshabitado prácticamente Y a veces se han dado casos De gente que viene de manera dañina A prender fuego Y en época seca Eso es muy peligroso Este es uno ¿Ese es Palo Santo? Este es un arbolito ¿Y usted qué piensa del Palo Santo? Es una bendición de la naturaleza Por Dios Es una de las millones de cosas Que la naturaleza nos da ¿Qué propiedades tiene? Muy beneficiosas para la salud Para la limpieza Para el sistema respiratorio Es muy bueno Tiene mucho Y se extrae una esencia Un aceitito de allí Que es maravillosa Sobre todo para la parte respiratoria Es magnífico El tronquito Así fuerte Con fuerza Te frota un poco Y se va a sentir el olor A mente Ahora hemos venido a otro bosque Este es el bosque seco tropical Samanés 1 Los Boy Scouts A ver qué árbol Este árbol tiene más de mil años ¿Más de mil años? Claro Es prehistórico Ahí está un iguán en el árbol En el bosque pueden encontrar Árboles inmensos como este De miles de años probablemente Y este árbol con espinas Hemos llegado a San Borondón Al parque histórico Vamos a ver qué hay La orquídea La flor emblemática De la provincia de Guayas El parque histórico También es un zoológico Así que vamos a encontrar Animales emblemáticos de Guayaquil Como las guacamayas Ahí están Un poquito de pena Que estén enjauladas Y ya no hay muchas Aquí en Guayaquil Antes dicen que sí Se encontraban muchísimas Pero con el tiempo Pues la gente Las ha vendido Las han capturado Para vender Para diferentes cosas Una ardilla Hola ardilla El cocodrilo El cocodrilo con su tratamiento De arcilla Los mapaches Que comen cangrejo Mejor que uno Por si acaso La entrada Para este parque histórico Es cuatro dólares Para ecuatorianos Seis dólares Para extranjeros Y también todo el zoológico Como que Se asemeja A un manglar Porque Guayaquil Está lleno de manglares Zonas lodosas Como aquí Estaba emocionado Que iba a poder llenar Mi botella de agua Porque dice recarga aquí Gratis Pero no funciona Hay parque histórico Y tiktok Y alcaldía Miren que lindo Edificio Esta es la zona histórica Que se asemeja A como era Guayaquil Antes Hay un tranvía Que asemeja A los tranvías De Guayaquil Antiguamente Donde la gente Se puede subir Y tomarse fotos ¿Helado de qué? Coco y naranjilla Ah ya Perfecto Uno de coco ¿Cuánto? Un dólar También venden Heladito de coco Y el coco Es mi sabor favorito Así que Compré También hay un hotel Dentro De este parque histórico Interesante El parque histórico De Guayaquil Ahora ya nos vamos Una experiencia Es muy recomendable Venir Es uno de los lugares Más conocidos Aquí Vamos a comer Hemos venido A los pollos A la brasa Barbarita Para comer Un rico pollito Sirven Frejoles Con arroz Y papas Y una ensalada Vamos a probar El pollo A la brasa Ecuatoriana A ver Rico Muy rico Que calor Ahora si Dejando Guayaquil Vamos para Cuenca Vamos para Cuenca Vamos para Cuenca